Hey que onda mi raza, como están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video de su canal El Ramonchi Es El Ramonchi, desde Culiacán, puro reto que el vato subí al canal Mi raza, mi raza chula y bonita, pues el día de hoy estuve planeando una pequeña broma para la Martungas Este, solamente por la broma que me hizo con mi hija, yo sé que Hanna también es cómplice Pero a Hanna se la voy a poner un poquito más levesona, le voy a pensar que la vamos a hacer Pero ahorita en el transcurso que llevaba mi niña a la primaria, este, pensé una pequeña broma Voy a enchilarle las verijas a la Martungas Así como lo escucharon, le vamos a enchilar las verijillas ahí Le vamos a poner chilito en las, en las, en lo que se vaya a poner, la malla o chor, lo que se vaya a poner Leye, no sé cómo le llaman, para el gimnasio, porque ahorita nos vamos a ir al gimnasio Y se la vamos a enchilar y vamos a ver la reacción de la Martungas Para que sienta lo que yo sentí cuando ella me enchiló, no sé si recuerden el video Pero le voy a poner un poquito el fragmento aquí Y así que sigan viendo el video mi raza Bien raza, no sé por qué, no sé, ni yo me lo explico, ni me pregunten Porque Marta siempre, la ropa que se va a poner, cuando se mete a bañar, la deja en la cama así tendidita Pone el chor, ya sea el legging, la otra blusa, así el conjunto junto Como cuando estaba chiquito que ibas, a otro día ibas el día el niño, agarraba así como a la ropa Para llegar y ponerte al otro día, no, entonces la Marta hace eso Y pues este es el chor que le vamos a echar a perder Bueno, no la va a echar a perder porque es picante nada más Así que raza, esperen, ahorita lo que vamos a hacer Y mis amigos, para que más le arda la canija de la Marta Lo voy a cortar de aquí el chilito banero Y agarre este seco Por si, yo digo que este va a dejar más semillas Pero ahorita vamos a ver raza, no puedo hablar muy fuerte porque Marta está en el baño Se está bañando y vamos a ver qué sucede Bien raza, aquí ya lo volteé Pero como nomás estoy yo solo grabando, voy a tener que hacerlo yo con una mano Voy a tratar de removerle todo en los chiles Aquí viene ¡Aguanté! ¡Aguanté! Aquí está, aquí en la Berijona Esta parte aquí yo creo que va a agarrar más Porque pues igual se va a poner, pues obviamente se pone calzón, ¿no? No va al RAIS allá Si no hay más gente que fuera al RAIS Entonces se lo va a poner ahí, se lo va a tallar Para que no digan que no lo estoy haciendo Ahí está Bien, ahí me va Por el otro lado Entonces Ahí está Bueno, en verdad yo creo que Me está ardiendo el dedo, me está ardiendo el dedo, se lo juro gente Me está ardiendo el dedo, para que vean ahí está todo remolido ya Ahí está Y ya va a caer este día Entonces Voy a tratar de que quede lo menos con semilla Porque si se va a dar cuenta Entonces lo que voy a hacer es que Ahí está Listo Listo A recoger todo esto, mi gente Antes de que salga la martunga Y aquí mi reza ya ha molido La vamos a echar otra vez para atrás Para que crezcan más matitas Y que miren nomás la Marta Siembra manerito No crean que 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 porque no siembra Que que pa que lo compra Aquí está la matita de habanero Con la que hacemos la guachile Raza Ya me voy para allá para adentro A seguirme cambiando yo Aquí ya voy a tomar un churro Lo voy a dejar como ha estado No creo que se dé cuenta A ver Ahí está Así Vamos a ver si ya la Marta ya va a salir Mira, preguntarles por qué Ahí quedó ¿Usted qué opina? ¿Queda igual o no quedó igual? Si no Ah, mi perro Yo te voy a checar Si se dice que va a salir la Marta ya Marta ¿Te falta mucho hija? Mi madre que ya está haciendo tarde ¿Ya va a salir? Ah, bueno pues De este Me hubiera haciendo café yo Dale pues La neta La neta raza Yo sé que se va a picar bastante El habanero pica de a madre gente De a madre pica El que no vive una experiencia Así de que se ha agarrado Acá el pilín Para ir a orinar Con chile Y más habanero No sabe lo que es Estar en tierra de indios Pero la neta raza Yo sé que la verdad Y esto es por haberme hecho una broma No se le dice a mi hija Pero se le dice a la Martungas A mi hija ya después Veo que le hago algo más leve Pero raza Ya no te va a salir la Martungas Orden me la saco que yo pensé que iba a entrar Pero la neta Quédense a ver ¿Qué? ¡Mande! Ahí voy Dame No se le dice a mi hija ¿Dónde? Aquí siento A mi hija Yo creo que No sé hija No Sudor No sé Ya pica A mí ya pica Son el sudor No sé Te acabas de bañar Te acabas de bañar Te acabas de bañar Voy a dar una de sopa Voy a dar una de sopa Voy a dar una de sopa ¿Qué? Pobrecita 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 Yo sé que está sufriendo yo sé que está sufriendo pero ni modo, o sea, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué se lleva con uno? y es que no me lo hago y es que no me lo voy a salir y es que no me lo voy a salir y es que no me lo voy a salir ay Dios ¿qué calor está haciendo? ¿qué calor Ramón? ¿está haciendo calor? no, es que yo estoy sudando pero me arde mucho acá abajo ¿cómo que te arde? te dije yo, si estás rozado ¿tienes algo? ¿cuál Ramón? no, reglísate ¿quieres que me regrese? ¿cómo que no vas a ir Marta? ¿dónde te arde? ni arde todo acá abajo neta ¿qué raro? traigo rojo acá y luego aquí también acá ¿pero de cuándo está de la hierba que está rozada? y no me quería decir ¿cuál rozada? si yo nunca me rozo Ramón mi hija pues hay que secarse bien de abajo puedo ser rozado o sea, es panchero, si me seco bien o sea, ay dígate, me va a ser tarde y aquí venimos para atrás me va a pasar por tus empleadas ay ándale, apúrate, apúrate ¿la llave? ¿qué vas a hacer? ahí está la llave ¿qué vas a hacer? ¿eh? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a cambiar o qué? ¿eh? ¿cuál nailed? ¿no lo VPNI? ¿qué van a ser rota flotón? ¿qué van a ser rota? ¿qué van a ser rota? ¿qué van a ser rota? Dios mío, Señor Saladí, que envojo ángeles, querido Padre. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¡Pásamelo tú! ¡A la verga! ¡A la verga! Se llegó la puerta A ver, está la toalla ¿Varta? ¿Qué fue? Ven, ven ¿Qué pedo, verdad? Ramón, que no te hagas Parecía un bombero ahí, calmando el fuego Ramón, te pasas el arma No, no, ¿sabes qué te eché? Te eché habanero Te eché chilito, vieja, para que se ponga enchilado Sí, no, vieja ¿Por qué te están echando? ¡A la madre! ¡Oye! ¡Ey! ¡Esta de chilata! Ya no me cames ¿Por qué? ¡A la verga! ¡Qué pedo con esa madre! Tú bien perro echándote agua Con la pepancha Con la mangue Ay, ¿y qué quieres que haga? Yo puedo Me echaste chile ¿Qué me echaste tú? Hasta acá en la espalda ¿Qué me echaste tú? La verdad es que me enchiló Lo de la orejilla hasta allá abajo También, pero no es esa buzón Yo soy buzón Ay, va a andar así Haciendo sentadillas así No, Ramón Me ha venido fe ¿Por qué me grabaste chile? No te grabé chile Si tienes el calzón Si se me ve un calzón Si se me ve un calzón Si me vas a grabar los tenis también Porque ya no Pero yo, ¿por qué? No, Ramón Mira Mira, la muñecona esta ¿Te das la machine? Sabes que me está riendo A mí ahí abajo también Porque fui orinar Y mi mamá la bebía No, sí, sí Miren, Ramón Como traigo, ¿quiénes? Ahí traigo Traigo rojo, rojo Mira los dedos Como lo siento Pero valió la pena, mi gente Valió la pena La bromita Porque la neta Tú ya me la bebías Tú me has hecho varias Y con la jana La jana la tengo sentenciada también Pero va a ser un poquito más leve Así que, Ramón Pónganle en los comentarios ¿Qué quieren que la hagamos a la jana? ¿Y cómo lo agitan esta madre? Pues no sé Échate crema, pomada Échate talco Lo que sea Pero tú te la vas a averiguar Yo no sé Entonces, mi raza Si les gustó el video El día de hoy Pónganle aquí en los comentarios Compartan No olviden suscribirse Dale like Y sigan nuestras redes sociales Aquí lo vamos a dejar abajo Y pues Aparece bien, pera Un remedio Para lo enchilado De las berijas Pónganle ahí también Y luego Mis proteos chiles Chilito valero Pues tú lo sembraste para eso No Y si quieren Que sigamos haciendo más bromas Pónganlos aquí Pero pónganlo en los comentarios ¿Qué le podemos hacer A la jana? Y tú me vas a ayudar No, yo no Algo malo de eso, mi raza Así que si les gustó el video Ya saben Este Pues compartan Suscríbanse Síganos en las redes sociales Aquí abajo Y pues nos vemos En un próximo video ¿Cómo te sientes? Me aben Polimón, mi cara Te enchilaste Ánimo Es el Ramonchi Desde Culiacán Puro reto Que el vato Sube al canal